La depresión y la ansiedad son uno de los principales efectos generados por la contingencia. Según la Organización Mundial de la Salud, la pandemia de COVID-19 ha provocado una crisis de salud mental y aproximadamente la mitad de los adultos viven estresados. A decir del médico psiquiatra Christian Alberto Sandoval Galás, director del Instituto de Psiquiatría en Baja California, existe un aumento de atención en la ciudadanía, principalmente a aquellos que han sufrido pérdidas de familiares o de empleo. Desafortunadamente por las características de la contingencia, digamos, pérdida de empleo, dificultad en los accesos de servicio, se llevó a notar un incremento de estas atenciones como tal. Sí es más frecuente el hecho de las atenciones por los trastornos de ansiedad y de segunda instancia en los trastornos depresivos y de ahí ya partimos a otras características también de enfermedades como el trastorno por el uso de sustancias o también trastornos psicóticos. Durante el confinamiento del 2020, unas 39 mil personas se autolesionaron o sufrieron alguna situación violenta en México, según el reporte del Comité de Salud Mental de la Secretaría de Salud. El ser notificado que se es portador del COVID-19 o que algún familiar ha sido detectado con el virus genera un nivel de estrés que puede llevar de manera inconsciente a una crisis de ansiedad o entrar en estado de depresión, así lo comentó Sandoval Galás. No pudiera decirte que el COVID-19 está relacionado directamente con el desarrollo de la psicopatología, pero evidentemente es un factor a considerar. Basándonos en las evidencias sobre los antecedentes respecto a la fisiopatología de las enfermedades, el estrés intenso sí se llega a relacionar con estados importantes de ansiedad o inclusive llegar a tener también trastornos afectivos como la depresión o inclusive pueden estar combinados. La desinformación o el exceso de esta generan en las personas trastornos que incluso pueden afectar las decisiones que se deban de tomar respecto al COVID-19, por lo que el psiquiatra comentó que la depresión es una enfermedad clínica que conlleva a un estado constante de tristeza, melancolía y abatimiento que todos podemos sufrir, pero cuando un cuadro de estas características dura algunas semanas y dificulta o limita el desarrollo normal de la persona se debe buscar ayuda. con alguna dificultad y que eso hace que todavía se dispare, pues va a ser complicado manejar ese tipo de noticias. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.